Hola que tal amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos a su canal CCG's Escuela. Yo soy el chef Jorge Camacho. El día de hoy les tengo una receta excelente como todos los días. ¿Cuál es? Camarones en salsa de mandarina. Así es. Vamos a ver cuáles son nuestros ingredientes. Muy bien amigos, pues para esta rica receta necesitamos lo siguiente. Camarones, mandarina, fumet de pescado o fondo de crustáceos o fondo de camarón. Huevo, sal, nuez moscada, sal de ajo y pimienta, aceite de oliva, ajo, cebolla, laurel y mantequilla. Bueno, pues vamos a nuestro procedimiento. Vamos a empezar a partir nuestras mandarinas para hacer nuestro jugo de mandarina. Ok amigos, ya que cortamos las mandarinas o puede ser antes de, vamos a rayar nuestra cáscara para sacar únicamente la rayadura de mandarina. Ok, yo tengo este de color azul y simplemente sin llegar a la parte blanca. Y esto lo vamos a hacer con dos mandarinas. Ya está, muy bien. Esto lo vamos a recuperar nada más con nuestro cuchillo. Y aquí está mi rayadura de mandarina. Ahora voy a utilizar este extractor de cítricos. Para sacar nuestro jugo de mandarina. Listo. Bueno, en el caso de que tengan un extractor como este de cítricos, la verdad es que deja muchísimo gabazo y vamos a hacer lo siguiente. Con una cucharita. Vamos a pasar todo esto para acá y vamos a exprimirlo. Lo más que se pueda con una cuchara. Perfecto. Eso ya está listo. Muy bien. Aquí nos quedamos con nuestro jugo de este lado. Muy bien, amigos y amigas. Aquí tenemos nuestros camarones. ¿Qué vamos a hacer con nuestros camarones? Vamos a pelarlos de la siguiente manera. Vamos a quitarles esto. Yo creo que dejamos cabecita. Nada más. Quitamos la parte del cuerpo aquí. Esto sí. Y ya. Listo. Ahí está. Cabeza. Y listo. La cabeza da un sabor maravilloso. Así que no se preocupen. Toda esta cáscara no la tiren porque vamos a hacer una crema de camarón buenísima. Además, la vamos a hacer dentro de poco. Así que no se preocupen. Además, vamos a quitar cabeza también. Para ocuparla para nuestra crema mejor. Entonces, pelamos bien los camarones. Aquí vamos a ir poniendo todas nuestras cáscaras que vamos a utilizar para enseñarles a hacer una rica crema de camarón. De verdad, está buenísimo. Bueno, ya que están así. Vamos a partirlos de mariposa. Para quitar o retirar más bien esta crepita. ¿Sale? Es el intestino y quitarlo porque, bueno, eso no es. Está sucio, vamos. ¿Ok? Hay que lavarlos nada más para enjuagarlos perfectamente y listo. Perfecto, amigos. Vamos entonces a hacer nuestros camarones. Ahora sí. Prendemos nuestro sartén. Aceite de oriva. Agregamos nuestros camarones. Sazonamos con sal, sal de ajo, pimienta, todo al gusto, ya sabes. Y un poquito nada más de nuez moscada. Nos ayudamos de una pala. En mi caso me gustan las palas de madera, la verdad. Hombre, esto empieza a oler maravilloso. Un poquito más de aceite de oliva. Este lado está. Miren qué maravilla. Y recuerden, amigos, que si les gusta la gastronomía, si quieren estudiar gastronomía, yo les recomiendo, por supuesto, la escuela PSGS, que es el Centro de Capacitación Gastronómica de Servicios. Contamos con clases 90% prácticas, de manera presencial, y 80% prácticas de manera online. Por supuesto, con validez oficial. Y nuestro plan de estudio está súper completo. Muy bien. Cuando se ponen chinitos, así el camarón, vamos a agregar nuestra cebolla. Cabeñita ahí rica. Estamos moviendo ahí, que se sofría la cebollita, así rico. Muy bien. Vamos a agregar aquí nuestro ajo. Y un poco de mantequilla. Dejemos que el ajo se empiece a dorar. Y bueno, amigos, recuerden que a mí me encanta enriquecer las recetas siempre. ¿Por qué? Es una cualidad que tenemos aquí en el Centro de Capacitación Gastronómica de Servicios, que siempre estamos innovando, modificando, mejorando nuestras propias recetas. Así que vamos a agregar, además, de todo lo que ya hemos puesto ahorita, lo siguiente. Un poco de chile triturado. De este. Pimiento rojo triturado. Que es como una especie de chile guajillo. Da un picor rico, un picor sabroso. No muy fuerte. Así que un poquito. Ahí está. Con eso es suficiente. Tengo también un sazonador para espagueti. Bueno, en este caso no va a ser para espagueti, pero me va a servir excelente para nuestra salsa. Poquito. Recuerden que es más fácil incorporar que quitar. Así que nada más esas dos partes. Y también, ahorita vamos a poner también un poquito de vino blanco. Así es, amigos. Vino blanco. ¿Para qué? Vamos a desglasar todo esto que está pegadito aquí, rico y sabroso. Lo vamos a desglasar con el vino blanco. Y esto nos va a traer un sabor maravilloso. Me encanta cocinar. Me encanta que mis alumnos se enamoren de la cocina tanto como yo. Perfecto. Lumbre al máximo. La tirada bajita así al máximo. Lo quiero que esté bien calientito esto. Agregamos nuestra ralladura de mandarina. Ahora sí es momento de desglasar con nuestro vino blanco. ¡Guau! ¡Qué excelente! ¡Qué delicioso huele esto! Vean cómo se empieza a recuperar todo este saborcito que está por aquí. No se preocupen por el alcohol. El alcohol se evapora. Únicamente queda el bouquet de nuestro vino blanco. El vino que ustedes gusten, yo recomiendo un vino blanco seco para cocinar. Definitivamente un vino blanco seco, pero el que ustedes gusten. Ahí está. Esto ya está excelente. Este es momento de agregar nuestro jugo de mandarina. Ahora con nuestro jugo de mandarina, lo que vamos a hacer va a ser aquí moverlo un poquito. Se va a ir recuperando, se va a ir desglasando también al mismo tiempo. Y vamos a hacer una reducción. Nada más una pequeña reducción. Para que se concentren los sabores de nuestro jugo y de nuestra salsa que tenemos ya aquí. Vamos a agregar también unas hojitas de laurel para perfumar nuestra salsa. ¡Perfecto! Como se pueden dar cuenta, ya está hirviendo nuestro jugo de naranja. Y esto va a permitir que hagamos una reducción perfecta. Para añadir nuestro fumet de pescado o fumet de crustáceos. O en este caso tenemos un fumet de camarón. Muy bien amigos y amigas, ya está listo esto. Vamos a poner esto aquí. Ahí te va a quedar un ratito. Vamos a incorporar nuestro fondo de camarón. Este fondo de camarón lo hicimos en otro video. Definitivamente además tenemos unos cuantos videos de cómo se hacen los fondos de ave, de crustáceos, de ternera, ron de res y listo. Bueno, vamos a probar nuestra salsa. Ok, creo que tal está. Tiene que tener sabor rico a mandarina, definitivamente. No, hombre, está excelente, deliciosa. Muy bien, el resto de mi fondo lo que voy a hacer es guardarlo en este topper, taparlo y congelarlo. ¿Para qué? Para utilizarlo posteriormente. Muy bien, vamos a integrar nuestras yemas aquí en medio, vaciamos, rompemos y rápidamente movemos para ligar nuestra salsa. ¿Qué es ligar? Espesarla un poco, darle algo de cuerpo, incorporamos la segunda y una tercera. Vamos a probar. Densidad, de sabor está buenísima, deliciosa realmente. Y esperamos nada más a que espese un poco más. Entonces, podemos ayudar a nuestra salsa haciendo lo siguiente, mira. Un poquito de caldo lo sacamos aquí en alguna ollita. La receta nos marca que ocho yemas. La verdad, creo que son muchas. Yo creo que un poquito menos, nada más le pusimos tres y un poquito de maicena o fécula de maíz va a ser suficiente. Nada más que hay que integrarlo aparte, porque si no, se nos puede coagular, ¿no? Ahí como a aglutinar más bien, si ya no. Perfecto. Vamos a integrarlo nuevamente, a regresarlo para acá. Y ahí sí, definitivamente va a tomar ya el cuerpo que nosotros deseamos para nuestra salsa. ¿Vean cómo ya se espesó? Ahora sí, vean mi cuerpo, está preciosa. Y bueno, nada más toca presentarla. Muy bien amigos, pues vamos a presentar nuestros camarones al curry, que están de lujo. Ok, aquí tenemos ya un rico arroz con avellanas, del cual por supuesto tenemos la receta en nuestro canal. Y de este lado, tenemos nuestros camarones, que están pero de lujo. Aquí están, vean qué ricos se ven, qué maravilla. Camarones en salsa de mandarina, con un toque de curry también. Muy, pero muy, pero muy buenos, ¿eh? Y les recomiendo, por supuesto, que este rico platillo lo acompañen con esta ensalada. Bueno amigos, pues aquí están nuestros camarones a la mandarina, arroz con avellanas y nuestra rica ensalada. Todo esto es parte de nuestro programa de Alta Cocina Mexicana, por supuesto de TCGS. Ok amigos y amigas, pues muchas gracias por ser parte de nuestro canal, por suscribirse, por darle like. Y recuerden, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.